Yo estoy aquí por luchar por justicia, que muchas no hemos tenido, a mí me violaron cuando tenía 16 años, me revictimizaron cuando tenía 16 años. Yo estoy aquí porque no solamente he sido víctima de violencia patriarcal, sino porque también no quiero que el día de mañana mis sobrinas y mis primas vivan o pasen cosas que no tienen por qué pasar. Sí, desde que tengo 5 años mi padrastro me violó, hasta como hasta los 13, pues yo siempre pensé que mi mamá estaba consciente y que lo aceptaba, hasta hace como dos meses que apenas le conozco. Cuando tenía 6, fui abusada por mi primo y su mejor amigo, no era en esa opción buscar justicia como le voy a la policía, tenía 6. Sufrí abuso sexual por parte de un amigo que es hijo de un policía, maltrato psicológico por parte de amigos, amigas, que sigamos resistiendo, que sigamos luchando, no nos suelten, así como nosotros estamos poniendo el cuerpo para todos, pues también, que nos sigan aquí apoyando. Yo vengo aquí para luchar para las mujeres que vienen en el futuro, para las que ya no están y ya no se los puedo escuchar. Yo lucho por todas las que seguimos vivas, lucho por todas las mujeres que están en este mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Romper el pacto! ¡Te invito a la lucha que exige respeto, igualdad, justicia para nosotras y las nuevas generaciones! ¡Romper el pacto! 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 ¡Romper el pacto!